de la semana mañana de noticias de enel conquistador Valdivia nueve cinco siete nuestra frecuencia día viernes gracias a Dios es viernes consigna de cada fin de semana en CQ al día hoy ya lo había adelantado estamos en el centro Nuevo Tahuada estamos ya en la previa de lo que va a ser el día del padre para que tú regalones a tu papá este domingo diecisiete de junio aprovecha hasta un cincuenta por ciento descuento en una gran variedad de productos en marcas seleccionadas en este centro Nuevo Tahuada te espera con lo mejor para regalar a papá en su día Camilo Enríquez cuatro seis seis está frente a Plaza de la República Camilo Enríquez cuatro seis seis para que vengas nosotros estamos instalados nuestro móvil hoy desde el café casis que nos ha recibido nuevamente muy muy amable así que agradecemos también que nos hayan recibido hoy en este en este capítulo hoy importante porque durante la mañana vamos a estar conociendo algunas ofertas algunas promociones de los diferentes locales que están acá en el centro Nuevo Tahuada para que se queden junto a nosotros también nos acompaña espacio cocina que es definitivamente mucho más que un buen restaurante invita a dejar en sus manos un evento un matrimonio con la calidad propuestas novedosas y personalizadas que te entrega espacio cocina está en el corazón del barrio regional en calle Arturo Quinter dieciséis cuarenta y uno Arturo Quinter dieciséis cuarenta y uno y el teléfono para que hagas alguna consulta seis tres dos veinte sesenta y seis treinta y cuatro seis tres dos veinte sesenta y seis treinta y cuatro el centro médico y dental clínica España que tiene especialistas a tu alcance solicita tu evaluación gratuita llamando al seis tres dos veintisiete setenta y siete cero cero seis tres dos veintisiete setenta y siete cero cero o en O'Higgins trescientos diez esa es su dirección O'Higgins trescientos diez clínica España con los mejores especialistas del país consulta por programas de pago también con crédito directo Puerto Canelos quiere comer rico durante este fin de semana tiene gastronomía tiene pescados y mariscos tiene variada carta de vinos está en avenida Alemania seis tres seis avenida Alemania seis tres seis y entérate de todas las promociones novedades tiene un menú a un menú diario de lunes a viernes desde las doce con treinta también puedes conocer el menú de hoy viernes ahí en su fanpage Puerto Canelos Valdivia ya tuvo un imperdible en nuestra ciudad telefónica del sur la mejor velocidad según netflix redes sociales películas favoritas que a poder ver sin ningún problema poder jugar también ahí tus juegos online telefónica del sur para consultas por factibilidad seiscientos ochocientos cuatro mil seiscientos ochocientos cuatro mil o en la triple doble del sur punto c vamos a volver a la música estamos hoy desde el centro Nuevo Tahuada haciendo mañana de noticias ok coconut man de noticias no y no la 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 Gracias.